Es verano en la capital de los sabores, SOC. Una capital con el maridaje perfecto entre comida, ritmos, cócteles, amigos, risas y la buena vida. ¡Salud! Este verano quédate en esta capital y ven a disfrutar este 12 de enero a las 18.30 horas el show de la Sonora Varón, exclusivo en el cuarto nivel de Open Kennedy.